Bienvenida, Carmen. Estás desesperada por lo que veo, ¿verdad? Desilusionada, desilusionada, enojada, frustrada. Yo estaba viendo el testimonio de todos ustedes y en verdad que, santo Dios, de pronto es uno que absurdo que alguien que no fue responsable en su momento ahora quiere que otra persona lo sea y, bueno, él ni siquiera ha dejado a su esposa e inventó una cantidad de mentiras y tú se las creíste. Sí, se las creí todas, todas, porque estaba muy enamorada. Se las quisiste creer. Porque estaba muy enamorada de él. A ver, es aquí donde yo no entiendo mucho. A ver, nos decimos estar muy enamoradas y yo creo que así como que dejamos entrever que como que medio les creemos, pero sabemos la verdad y después terminamos consintiendo porque con un hijo te la puedo creer, pues ya creo. Sí, pero es que mi hija está repitiendo la misma historia que yo. Pues sí, es lo que vio. O sea, yo no quiero que repita lo mismo porque ella es joven, muy bonita y la verdad tiene una vida por delante. Tú también eres joven y fuiste más joven. Yo tenía carencias, yo... ¿Y tú qué sabes lo que ella carece? No, no carece de nada porque ella siempre tuvo... ¿Se lo has preguntado? Sí, tuvo a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No lo tuvo del todo porque no lo tuvo presente. A ver, mira, primero te voy a presentar a nuestros especialistas, Valeria Ortiz, nuestra abogada y Gaby Mejido, psicóloga. Aquí ya está el vaso a punto de rebasarse, ¿no? Porque ya hay un embarazo, la jovencita que tiene actualmente 18 años de edad. 18 años, mi hija. Tiene dos meses de embarazo y aquí se configuró un delito, Valeria. Porque cuando Abraham... Yo quiero... No, Abraham no. Arturo, la pareja... Abraham es el papá, ¿cierto? Sí, Abraham es... Cuando Arturo, que es la actual pareja de Dulce, se conocieron y se involucraron, ella era menor de edad. Él le lleva 10 años a Dulce. También le llevaba o le lleva pues bastantes años a su esposa, con quien tiene cuatro hijos. Con Dulce tiene tres, con la esposa tiene cuatro. Con la esposa tiene cuatro. Y dice que él es responsable, ¿no? Pues él dice, pero la verdad no, para nada es responsable. De hecho, yo fui a hablar con su esposa de él para que supiera que tiene otra mujer, otra familia. ¡Ay, Dios! Hace cuatro años yo fui a hablar con su esposa. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para que sepa, para desquitarme de él. Porque la verdad, él siempre me trajo largas, que se iba a dejar de ella, que la... Es que a ver, Carmen, escúchate nada más. Él te pudo haber dicho que la luna es de queso y la van a partir en dos con una botella de vino. Pero yo le creí por amor. No, pero por amor no. Es que ¿cómo le vas a... Es ahí donde yo digo, le pudiste haber creído la primera vez. Pero si ya tu bebé... ¿Cuántos años tenía tu hijo mayor cuando te volviste a embarazar? Casi dos años. Dos años, ok. Si en dos años no pasó nada, la señora seguía enferma según él, ¿no? Porque él así me dijo que ella estaba muy enferma. Yo le creí por amor a él. Y te volviste a embarazar. Me volvió a embarazar, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo después te volviste a embarazar? Al año. Ya son ganas de buscarle los cuernos al diablo. Siempre me dijo que ya su mujer ya estaba para morir. Cuando yo vi que de plano no, mi mamá me decía que era una tonta, una mensa. Porque le seguía creyendo a alguien que no va a cambiar jamás. Oye, es verdad que en algún momento, y digo, me da medio risa y no, porque es algo serio. ¿Tú llegaste a desear que se muriera la esposa? La verdad sí. La verdad sí porque... Es como diciendo que ¿y para cuándo? Yo tenía esa ilusión, yo tengo esa ilusión de tener... Tenía esa ilusión de tener una familia, porque nunca la tuve, porque mi papá falleció cuando yo era una niña. Y la verdad este, pues, carecí mucho. Mi mamá se iba a trabajar, me metí a las drogas. A mis 12 años yo me metí a las drogas porque tuve una familia inestable. O sea, yo siempre, mi mamá trabajaba, mis hermanos en la calle. ¿Cuántos son ustedes? Somos cinco. Vale. Cinco hijos. Y me vi en esa penosa necesidad de trabajar, de andar en la calle. Yo no estudiaba porque conocí amistades que se decían amistades cuando me invitaban drogas y, pues, caían las drogas. ¿Saliste de ahí cómo? Cuando yo me embaracé de mi hija. No. ¿Dejaste de drogarte? Dejé de drogarme cuando yo me embaracé de ella. ¿Y nunca más regresaste? No, hasta ahorita, ahorita pues sí me voy a de pachangas de vez en cuando. De algo bueno te sirvió. Pero ahora, Carmen, ahí es cuando yo creo que debemos de tener todavía más cuidado. A ver, carecí de todo. Vi carencias también en mi casa. O sea, no solamente me tuve que salir de la casa, tuve que huir de ahí, la ausencia del papá y demás. Bueno, pues, con más razón, Gaby, si tengo este sueño de tener una familia, pues, entonces me tomo el tiempo para que mis decisiones sean, pues, a conciencia. Es que pensamos que se estaba repitiendo el patrón con su hija. Sí. Pero la realidad es que desde Carmen ya repitió el patrón de una figura paterna ausente. En su caso falleció su papá, pero fue lo mismo. No estaba presente, no se hizo responsable, no se hizo cargo, no porque no quisiera, sino porque ya no estaba. Pero desde ahí se viene repitiendo el patrón. Así es. Y al no tener conciencia de esto, ella busca repetir el patrón al involucrarse con un hombre casado, que va a estar a medias. Aunque haya existido la promesa de mi mujer, que me parece escalofriante, ¿no? De vamos a esperar a que se muera mi mujer, me parece terrible. Y aparte, qué mentira tan fea. No, no, terrible, terrible, verdad o mentira, ¿no? Y vamos a esperar y entonces ya voy a estar contigo. Pero desde ahí ya hay una repetición y se está nuevamente repitiendo ahora con Dulce. No, y además él, o sea, yo no sé qué se siente, si abogado o qué, porque, ah, yo voy a determinar cuánto lo voy a pasar de manutención a mis hijos y tres mil pesos y ahí se arreglan. Y él, supongo, no sé, ahorita te lo voy a preguntar para que me lo respondas, este, Carmen, ¿él sigue teniendo derecho sobre ti? ¿Continúan ustedes, pues, jugando a la... No, yo lo dejé por completo, yo la verdad lo dejé, dije, ya está aquí, yo no estoy para aguantar. ¿Hace tres años? Sí, hace tres años yo lo dejé, dije, ya, ya estuvo, o sea, no me vas a ver más la cara de mensa. Yo no soy tu juguetito, yo tengo, yo soy joven, tengo derecho a vivir todavía, a gozar de mi libertad. A rehacer tu vida. A rehacer mi vida con alguien más. Y a no seguirla regando también tienes derecho. Exactamente, no. Bueno, yo no sé si tu mamá o tu papá también reclamó lo mismo y dijo, pues, mi hija se embarazó de un casado, refiriéndose a ti, o no te dijeron nada cuando te embarazaste. Mi mamá sí, sí, Rocio, mi mamá, claro que sí, siempre me dijo, hija, este hombre no te conviene, es casado, mira, déjalo, por favor. Incluso yo siempre he vivido en su casa de mi mamá. ¿Tu mamá no rehizo su vida? No, ella no, ella se quedó cuidándola. ¿Viuda y ya? Viuda y hasta ahí. Por eso ella estaba enojada conmigo por lo mismo, Rocio, de que dice que cómo es posible que yo haga eso. Y ahorita está más con el coraje de que su nieta está haciendo lo mismo, pero yo no me parece esa idea para nada. No te parece, pero tampoco te corresponde tomar una decisión como que tu hija interrumpa su embarazo, Valeria. Eso es algo que solamente la mujer tiene que decidir y yo creo que ni siquiera tiene que ser coaccionada. Si acaso, pues, informada, asesorada, aconsejada en el sentido de que sí estás consciente que tu vida va a cambiar considerablemente. ¿Estás consciente que a tu edad, pues, ya no vas a ser tu prioridad? Si estás estudiando, pues, va a ser más complicado. O sea, todo lo que conlleva, ¿no?, el nacimiento de un hijo. Sí, claro. Independientemente de qué es legal la interrupción después de tres meses, yo lo que le quiero decir es que el Código Penal también tipifica tres tipos de aborto o tres penalidades en los abortos. Y una de ellas es que si la persona que va a abortar lo hace porque está presionada física o psicológicamente por alguien más, ese alguien más, que en este momento creo que sería usted, podría ir a la cárcel hasta ocho años. Si ella interrumpe el embarazo y al mes se arrepiente y ella denuncia y se comprueba que usted psicológicamente la estaba forzando para hacerlo, usted puede ser retenida de su libertad privada de la libertad por ocho años. O sea, es algo peligroso. No vale la pena, porque aparte tus hijos, los menores, ¿tienen qué? ¿15, 17 y 15? 17 tiene el niño y 15 tiene el otro y también tengo que verlos. Ahora, te pregunto, ¿qué piensa tu hija acerca de esto? ¿Qué dice Dulce? Ella quiere tenerlo. A ver, que pase Dulce, porque también en presencia de Dulce, quiero tocar este tema con Gaby acerca de las edades de los hijos. ¿Cuándo debemos de soltar verdades a los hijos? Yo creo que todos los días, pero en este caso, de esta dimensión, pues ya tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? La madurez de los pequeños, en fin. Adelante, Dulce. No entiendo por qué mi mamá ahora se espanta de que yo estoy embarazada de un hombre casado, cuando ella siempre fue la amante de mi padre. Lo que yo menos quería era meterme con un hombre casado, pero él me engañó. Me llego a hacer la casa de mi madre. Yo sí quiero tener a mi hijo. No pienso deshacerme de él. Dulce, 18 años. ¿Tú sabes que se configuró un delito cuando tú te involucraste con Arturo? Y no estoy hablando de que él esté casado o no, sino de que tú eras menor de edad. Sí estoy consciente de eso, pero... ¿Y estás consciente de que si tu madre denuncia, también él puede ir a dar a prisión? Es que no entiendo por qué lo haría. Es que porque eras menor de edad. Y porque no se sabe, ella no sabía acerca de tu relación, supongo, ¿no, Valeria? ¿Sí podría la madre denunciar, Arturo? Sí podría, pero ella tendría, la hija tendría que ir a testificar si está a favor o en contra o ella tuvo el consentimiento. Si se hubiera dado el embarazo cuando ella es menor de edad, por supuesto que inmediatamente denuncia y se iría al reclusorio. ¿Y a los cuantos...? ¿Cuánto cumpliste años? ¿Cuándo fuiste mayor de edad? En septiembre. Pues no, ya era mayor de edad. Gaby, ¿a qué edad tenemos que decirle a los hijos verdades de esta dimensión? Imagínate, a los seis años, mi papá, mamá, porque pues yo lo quiero ver y porque lo extraño. A ver, ya va siendo hora. Siéntate, vamos a tomar un café. Por supuesto que no, pero me encantó, Rocío, lo que dijiste. Verdades a todo el mundo y a los hijos siempre. Siempre hay que hablar con la verdad. Pero sí hay información que tenemos que resguardar antes de que nuestros hijos tengan cierta madurez y ciertas habilidades cognitivas para poder entender y procesar lo que se les está diciendo. En torno a temas tan fuertes como este y en torno a dos temas muy específicos, que es la sexualidad y la muerte, hay que respetar mucho la edad cronológica. Porque de otra manera les estamos dando información que no tienen cómo procesar y solamente les genera muchísima ansiedad y estrés por no saber cómo acomodar estas cosas. Definitivamente información de esta naturaleza no podría o no debería de ser expuesta antes de la adolescencia como tal. Hay diferentes etapas en la adolescencia. La adolescencia como tal más o menos son los 15, 16 años. ¿Por qué? Porque un adolescente empieza teniendo pensamiento muy concretito, no entiende las abstracciones. Entonces, mi pensamiento concreto es un hombre se casa con una mujer. ¿Cómo que entonces mi mamá entró en esta ecuación y además me tuvo a mí? Tengo que dejar pasar cierto tiempo para la madurez cognitiva para yo poderle explicar que eso puede suceder. Un ejemplo muy claro que se me ocurrió ahorita de una canción que dice uno más uno no siempre son dos. Así es. Un chiquito dice, ¿cómo? Uno más uno siempre son dos. Hasta que empiezan a madurar en la adolescencia pueden decir, ah, ya entendí a lo que se refiere. Claro. Pero tenemos que esperar a la madurez cognitiva para entonces poder soltar este tipo de información. Y además se me viene a la mente de lo que puede estar pensando un pequeño o un adolescente, en este caso, no sé, un niño de 10, 11, 12 años ya, que inclusive ya tiene estos cambios hormonales y demás de, ¿cómo? O sea, mi papá tiene otra familia, entonces a nosotros no nos quiere, por eso es que vive con ellos. Yo no soy lo suficientemente importante en su vida como para que comparta más tiempo conmigo, viva con nosotros. O sea, realmente el daño que podemos ocasionarle a nuestros hijos sí es muy grande, pudiera ser irreversibles, si no se trata, ¿no? Y sí se podría volver a repetir en un patrón bastante aprendido, como en el caso, en este, de dulce. O sea, ¿tú qué sentiste o qué recuerdas haber sentido cuando tu mamá te dijo a los seis años de edad que tu papá tiene otra familia? ¿O ni siquiera recuerdas cuando te lo dijo? Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo, porque yo recuerdo de niñas siempre preguntarle, oye, mi papá, oye, mi papá, ¿por qué no está? O cuando eran festivales, le preguntaba si iba a venir. ¿Nunca iba a tus festivales? No, nunca fue. ¿Navidad? Jamás, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en mis cumpleaños. En nada. ¿Cumpleaños? No recuerdo llegar nada más unas horas, quedarse con nosotros. ¿Cumpleaños? No, jamás. Tampoco. Ni de mí, ni de mis hermanos, de nadie. ¿Conoces a tus otros hermanos? No. ¿Has pedido conocerlos? No, tampoco. ¿Por qué? ¿No te interesa? No, porque le tengo mucho carajo a mi papá. Yo no quiero saber quiénes son esas personas que ocupan más espacio en su vida que nosotros. Pues yo creo que no solamente es importante que los conozcas, sino fundamental. Imagínate en este universo en el que estamos y donde el mundo es un pañuelo, ¿qué tal que si el día de mañana inclusive se conocen sin saber que son hermanos? Ha pasado, ¿eh? Y no es historia ni de película ni de novela, es una historia real que se enamoran entre hermanos y a la mera hora pues tienen que disolver pues la relación porque obviamente no van a poder tener hijos. Y Dulce tiene la edad de uno de sus hermanos, ¿no? Me parece que sí. Y luego, ¿tu hermano de 17, que es niño o niña? Niños. Niño. Son dos niños. Tiene otro hermano de 17. O sea, anduvo dobleteando. Y el de 11, pues no sé. Digo, 15. 15, mi niño. Porque él tiene otro de 11, ¿verdad? Me parece que sí. La verdad, no tengo conocimiento de qué edad tengo. ¿A poco no preguntas? No le pregunté a ella porque... Pero si fuiste a ver a la mujer. Pero yo nada más le dije que tenía hijos conmigo, le enseñé las actas. ¿Y qué ganaste con eso? No, arruinale la vida a él. ¿Y tú crees que se la arruinaste? No sé por qué. Siguen juntos ellos. Ajá. Entonces no se la arruinaste, no ganaste absolutamente nada. Pero mientras le hice pasar un trago amargo a los dos. Porque yo estoy feliz. ¿Y tú cómo te sentiste? Tranquila, la verdad. ¿Es en serio? Sí. ¿No sentiste feo decirle, enfrentar a la mujer? Bueno, al principio sí. La pensé mucho por su enfermedad. Pero cuando ella me dijo que no... ¿Cuál enfermedad? Cuando él me dijo que... Ella me dijo que no tenía ninguna enfermedad, dije, ah. Entonces no tuve compasión. ¿Te puedes pensar en lo que ella estaba sintiendo? ¿La esposa te dijo? Oye, ¿te dijo ella que no estaba enferma? Sí, hija, pero pues es que también tu papá tuvo la culpa. ¿Y tú no? O sea, se andaba bien. Pero un año. Bueno, un año, pero un año es un año de mentira. Pues sí, pero tú todavía tuviste tres hijos. O sea, dos hijos más. Y duraste tantos años con él así, hija. Pero pues no nos tuvo tan mal. Hasta la fecha no los tiene mal. Pues no, que la pensión no alcanza. Yo ya no entendí nada. Porque la verdad, pues a mí... ¿O a qué te refieres? ¿No te tuvo tan mal? ¿A otra cosa? No tan. Las dos cosas. Dile la verdad. Pero es increíble, señora. No hayas de ver a mi papá. Yo los he visto. O sea, pues escuchen, ¿a poco no? O sea, Carmen le hace... Está delicio. La mano y la pierna. Pues digo, yo pienso... Necesitas que el útil es que esto. Tus hermanos necesitan calzar. Por eso estoy con tu papá. Nada más para sacarle el dinero y ya nada más. Pues no, que ya no andan. Es que nos... Esa mano dice más. Esa mano dice más que la boca. De vez en cuando nos damos... ¿De vez en cuando? Lo veo. ¿Tienen sus escapadas? Sí. Ni siquiera escapadas. Está en la casa a veces y nada más los escuchamos. Tienen el escargo de estar ahí en la casa. Hija, pero pues ya te dije que es por nuestro bien. Es por nuestro bien. ¿Quién se rió? ¿Quién se rió que yo quiero que me compartan esa risa? El por qué de esa risa. ¿Quién fue? A ver, señora. El que se ríe se lleva. Ok, es que la señora se contradice, ¿no? Pues sí, hijo. Que la hija dice que los escucha, que porque es por su bien. O sea, el pensamiento vuela. ¿A poco no vuela? Sí, claro. Ay, gracias, señores de las mías. Porque yo de verdad vi que yo ya donde lo agarro el pensamiento. Entre esa manita y luego que me dijo que no tenía nada que ver con él. Exacto. Y ahorita resulta que sí, que de repente se dan ahí, chocan sus carritos. Ajá, sí. ¿No? Chocan sus carritos. Sí, exacto. ¿No, no chocan sus carritos? Y le contestan a la mamá, a la hija, es que es por nuestro bien, por tus hermanitos. ¿Usted cree que sea por su bien? No, claro que no. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Marido? Sí. Y el marido no tiene amante. No, claro, su amante soy yo. Pero si lo cachara que tiene amante, su amante... Ándele, eso me gustó. Comprada, comprada, se la agarro. A ver, si usted descubriera que su esposo tiene un amante, ¿qué haría? Pues, yo pienso que en la pareja debe de haber mucha comunicación. Y cuando un hombre se aleja y tiene un amante, es porque, bueno, yo así lo veo, en la casa falta algo. Es como dicen, el gato busca ratón. Y uno como mujer, esposa, amante, administradora, etc., pues debes de tener todo en orden en casa. Igual, es una coordinación con el marido. Hay que caminar parejo. Esa es mi opinión. Ok, pero si su esposo tiene el paquete, quedes en la casa. Todo el paquete incluido. Y de todos modos, ¿hace de las suyas? ¿Qué haría usted? No, pues no. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque... ¿No lo deja? No, sí, sí lo soltaría. Ahora, que me diga alguien que meten al fuego la mano por su marido. A ver, a ver, ¿quiénes meten la mano al fuego por su marido? Nadie dijo, nadie. ¿Sí? ¿Usted sí? No, yo no. ¿La señora que está al lado de usted sí? Dijo que sí. ¿Mete la mano al fuego por su marido? Yo sí meto la mano por mi esposo. Tengo 57 años de casada. ¡Ande! Y nunca me ha faltado a la casa. Nunca fue... Este... Ni respetuoso, ni vicioso, ni nada. No, ni vicioso. Tiene un buen marido. Fue futbolista hasta los 70 años y... Estamos muy bien. Hasta tuvimos cuatro hijos. Tenemos, pues... Y estamos muy bien hasta la fecha. Mi familia lo conoce, que es un hombre muy... Honorable. Cuida su hogar, muy... ¡Qué bendición! Con tu compañero, sí. Para que vean cómo sí hay. Yo le doy gracias a Dios, porque en mil creo que me saqué el premio. ¡Ándele! ¡Sí! ¡Qué lindo! Oiga, oiga, le voy a dar un consejo. Consejito, ¿eh? Con mucho cariño. No lo presuma tanto, porque luego... No, ya. Ya 80 años, yo creo que ya. ¡Uy, señora! Sí. O sea, checa las historias que presentamos aquí. No, yo sí estoy muy orgullosa de mi esposa. Bendito Dios. Sí. Y él debe de estarlo de usted. Bueno. Pues yo supongo que tú no quieres repetir la misma historia de tu mamá. Sin embargo, la estás repitiendo. Mira, yo no sabía que él era casado. Si yo hubiera sabido desde un principio, no creo haberle hecho caso. Ok, ya lo sabes. ¿Qué piensas hacer? Sé que quieres tener a tu bebé. Sí. Ok, y nadie puede tomar una decisión más que tú al respecto. Pero, ok, una cosa es que tengas a tu bebé y otra muy distinta es que continúes una relación con él como él te lo ha propuesto. Es que yo lo amo, Rocío. O sea, tú quieres, entonces, eres capaz de aceptar sus condiciones y tú quedarte como su amante, inclusive aceptar que te rente un departamento y que tú vivas ahí mientras él sigue casado con su esposa, él siga teniendo hijos y tú vas a ser la casa chica o la segunda. Yo me pongo a pensar en todo esto, todo lo que implica una situación de estas y como madre, cómo debes de sentirte, a pesar de haber vivido lo mismo, pues que me pase a mí, pero que no le pase a mis hijos, ¿no? O sea, ¿cómo pude haber imaginado que esto podría ocurrir con alguno de mis hijos? Pues sí, pasa. Yo no sé si a manera de karma, lección, aprendí, o sea, no lo sé, no lo sé. Lo que sí me queda claro es que predicamos con el ejemplo y que cuando decimos, ay, no, es que el niño no se da cuenta. Rocío, sinceramente, yo quiero que ella aborte a su bebé. Pero no es algo que tú puedes decidir. No puedes meterte en mi vida, dijo que quieres ser mamá. No, es que no te va a llevar a nada bueno. Era la menos indicada para decirme ese tipo de cosas. Ya, bebé, yo una infancia muy fea para que tú la vuelvas a vivir, o tu hijo, hija. Tu hijo al rato te va a hacer preguntas, ¿no? Hija, entiéndeme, quiero que estudies. ¿Estás enamorada? ¿Estás en la carrera? Sí. ¿Y eso qué implica? ¿Tú estás estudiando? Sí. ¿Qué estudias? La licenciatura, acabo de entrar. ¿En? Informática. ¡Guau! O sea, que... ¿Ves por eso, Rosy, lo que te digo? ¿Sí? ¿Entiendes, hija? ¿Vas a dejar los estudios? No, yo no quiero dejarlo. Pero tu bebé ya no te va a dejar. Lo voy a pausar por un momento solamente. Con tu bebé ya no vas a poder. Ah, no. Tienes que cambiar. Ay, ya no me gustó. Pañales. A ver, el que no los dejes es importante. Pero que los pauses también es importante. Porque entonces al rato vas a seguir pausando, 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 pausando. Y cuando llegue el bebé, pues obviamente tus tiempos... ¿Cómo? Solamente es en lo que lo tengo. Yo no te lo voy a cuidar. O sea, realmente el momento más fuerte... No te lo voy a dejar a ti hasta creer. Dulce, por favor, señoras. Dulce, el momento más fuerte va a ser cuando no es que el bebé. Ahí es cuando sí vas a tener que dividirte en 25 mil personas para poder hacer las cosas que tienes que hacer, incluyendo, por supuesto, tus estudios. Pero no antes. O sea, antes a mí me suena como no voy a regresar a estudiar. No, sí. Yo sí quiero terminar a estudiar. Pero y si no, al rato te acostumbras y al rato no quieres dejar a tu bebé solo o encargado. Él me dijo que me iba a ayudar, que me iba a apoyar para yo terminar. ¿Quién? Mi pareja. Arturo. Sí. ¿Cómo te va a ayudar? Me dijo que él se iba a hacer cargo de mí y del bebé. ¿Qué te va a llevar a vivir a un departamento? Sí. ¿A qué precio? A precio de que sea su amante. Igual que yo, hija, lo hice con tu papá. ¿Cómo lo haces? Yo espero que él deje a su mujer. ¿Cómo lo haces, Carmen? Perdón, pero tengo que... Pero pues es que ya es su papá de mis hijos. Acuérdate de la mano. O sea, ajá. No, estás mal. Yo quiero vivir con él. Aunque sea su amante. No te voy a permitir eso. No, yo no quiero ser su amante. Yo no quiero repetir lo mismo que ella. Yo sí quiero que mi hijo... Pero quieres estar con él, dices, ¿no? Yo sí quiero que mi hijo crezca con un papá bien. A ver, ¿no va a crecer con un papá bien porque él está casado? ¿O él te ha dicho que se va a divorciar? No. Entonces tendrías tú que respetar la regla que supongo él va a poner de... Pero seguramente va a cambiar de pensar... No va a cambiar jamás. ¡Puede serlo! Jamás va a cambiar. Es que también me quiere a mí, también me ama. No te quiere. Claro que sí. Si él te quisiera, hubiera dado la cara desde que empezó a dar contigo. A ti no tiene que darte nada de la cara. Dulce, ¿ustedes planearon embarazarse o no? No. No, no, no lo planeamos. Te culpó, ¿no? Sí. ¿Por qué te culpó? Porque él siempre es un principio. Desde que lo conozco y empezamos vaya a salir, me dijo que me cuidara. ¿Y por qué él no se cuidó? Digo, porque al final del día el que tiene el compromiso es él. Y es responsabilidad de los dos en una relación sexual de adultos. Tú no lo eras, pero ya lo eres. ¿Por qué él no se cuidó? ¿O tú buscabas embarazarte? No. No fue algo que yo planeé. Sin embargo, es algo que sí quiero. Sí quiero tener a mi niño. ¿Él te compraba las pastillas? Sí, él me compraba las pastillas. ¿Te falló? Es que olvidé tomarla, me parece, como unos dos días. Uf. Y pues vaya, fue de eso. Nada más. Pero mientras nos habíamos estado cuidando, me había estado cuidando precisamente para no tener ningún bebé. ¿La decisión de no interrumpir tu embarazo viene de ti o viene de una decisión en conjunto? ¿La tomaron entre los dos? No, fue mía, fue mi idea. ¿No de él? No, yo le dije a él que estaba embarazada y me dijo que cualquier decisión que yo tomara me iba a apoyar, que estaba bien. Y yo le dije que yo quería tener a mi bebé. Pero él te dijo, pero yo voy a seguir casada. Sí. Ahí fue cuando él me dijo, ahí yo me enteré que él estaba casado. Yo no sabía. Me enteré hace vaya un mes que le dije. ¿Sabes que tiene hijos? Sí, también me dijo eso. ¿Cuántos hijos te dice que tiene? Dos. Sí, ¿sabes las edades de los hijos? Están chiquitos, cinco y creo que uno más chico, dos años. Dos años. ¿Y no te dijo que ni te prometió que se va a divorciar? No, de hecho me dijo que para no tener problemas con mi mamá, que él me rentaba un departamento para que yo pudiera estar ahí y con mi hijo. Y me dijo que me ayudaba de esa forma si... ¿A cambio de qué? De que yo siguiera siendo su amante. ¿Y lo piensas hacer? Yo no quiero, yo le dije a él que tenía que pensarlo porque yo no quería que mi hijo naciera, pues vaya sin su papá como yo lo viví. Bueno. Me suena como que hay promesas que no van a ser realidad de la forma en como lo están planteando. Y me suena como que ahora me tengo que aguantar porque como ya nació el bebé y como necesito yo el espacio para poder vivir, entonces estoy obligada a cumplir obligaciones que ni siquiera quiero llevar a cabo. Y la verdad es que nadie, Valeria, ninguna mujer, por embarazada que esté o no embarazada, tiene por qué ponerse precios, ¿cierto? O sea, no les hace ningún favor en caso de que tengan hijos de, ay, voy a mantener al bebé a cambio de que tú te conformes, no sé, con que te visite de vez en cuando o que te rente un cuarto, o sea... No, y de hecho se me ocurrió ahorita para ver si es fidedigno todo lo que él está diciendo, pues que hagan un convenio, ¿no? Que hagan un convenio donde él se compromete a dar la renta, a dar una mensualidad. Espérame, espérame, te voy a interrumpir, lo voy a hacer pasar y hablamos del convenio, eso no me la sabía. Adelante, por favor, con Arturo. Dulce, ella es mayor de edad, yo no la obligué a tener relaciones sexuales conmigo. No me parece que sus papás me estén buscando para reclamarme. Yo ya hablé con ella y le dije que me voy a hacer cargo tanto de ella como del hijo que está esperando. Eso sí, no pienso dejar ni a mi esposa ni a mis hijos. Arturo, bienvenido. Estábamos hablando de convenios. ¿Convenios qué? Para que vean cómo se aprende. Yo al menos no sabía que existía o que existe la posibilidad de firmar un convenio. Háblanos de qué, Valeria, y no importando si Arturo está casado o no está casado. ¿De qué se trata este convenio? Sí, porque independientemente del estado civil de Arturo, viene en camino un niño que tiene ya derechos desde este momento que está en el vientre de ella. Entonces, no importa este estado civil, sino que hay que proteger primero al bebé que viene en camino. Entonces, si en realidad Arturo está en la mejor disposición de proveerle desde ahorita los cuidados maternos con una pensión alimenticia, pues hacer un convenio donde diga que él va a pagar la renta y que va a dar determinada cantidad. Ahorita que está embarazada y posterior a que nazca el niño, que se incrementan los gastos, pues otro monto diferente. Ah, pues está padre. ¿Estarían dispuestos? Mira, Lucia, primero que nada, yo sí estoy dispuesto. Yo como ya le había comentado a Dulce, le dije, yo me voy a hacer responsable tanto de ti como del bebé. El niño, no te estoy hablando a ti, estoy hablando a ella. No, no es problema. Así le hablas a la mamá de tu... No, es que me molesta porque tanto ella como el papá se han querido meter, entiendo que sean sus papás, pero algo que no me gusta es, por ejemplo, que su papá me quiso ir a buscar la vez pasada al trabajo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo creo que tampoco te hubiera gustado que se hubieran enterado antes de que te metiste con una menor de edad. Ella era menor de edad cuando tú empezaste una relación con ella. Yo entiendo, pero jamás la obligué a nada, en ningún momento la obligué a nada. La ley es la ley, y la obligues o no la obligues, al tú saber que ella es menor de edad, simplemente tú deberías haber respetado y esperado a que fuera mayor de edad, ¿no, Valeria? Sí, porque si tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 18 años, puedes ser acusado de violación. Claro. Aparte, tú ya estabas casado. En este momento, ahorita ella ya es mayor de edad. Yo admito que cometí ciertos errores, pero no por eso. Número uno. Por ejemplo, haberme metido con ella. Estando casado. Estando casado. Si tu esposa sabe que está con mi hija, tú ya te vas a tener un recono. Tanto ella como su papá se quieren seguir metiendo en nuestra vida. Pero están buenas las preguntas. A ver, bueno, ok, no se mete a ella. Yo te pregunto, ¿sabe tu esposa que estás sosteniendo una relación con otra persona? No tiene por qué saberlo. En algún momento va a suceder, en algún momento se va a derramar el vaso, va a estallar la bomba. ¿Y por qué no puedes hacer mis emociones? Sí lo hice. Sí lo hice cuando te dije que me voy a hacer responsable tanto de ti como del niño. No me hubieras dicho desde un principio que estabas casado. Mira, en cuanto tú... No te lo digo por cobarde, hija. Mira, tú no te metas. No te metas. Eres algo entreguido. No puedes con mi hija. Y tu esposa se va a enterrar. Mira, por favor, me voy a meter. Tiempo. Tú dices repetidamente a tu mamá, no te metas. Te pregunto, ¿a quién recurrirías en caso de que la relación no funcione, el bebé ya esté aquí, tú tengas que seguir estudiando o trabajando, o estudiando y trabajando, porque le vas a tener que entrar para que tu hijo, pues, tenga un mejor porvenir, un mejor futuro. ¿A quién crees que tendrías que recurrir para que te lo cuide? No le pediría a ella. ¿No? Yo sé que ella no quiere a mi hijo. Mira, las mejores manos de las que pueden estar un bebé, y lo hemos sabido siempre, Gaby, es después de las de mamá, los abuelos. Y no es su responsabilidad. ¿Ni creas que te lo voy a dar? Como lo más común, recurrir a los abuelos para, pues, nosotros poder solventar los gastos de los hijos, ¿cierto? Pero resulta tan fácil decir, no, es que a ellos no voy a recurrir. Pero ya cuando ves que el dinero no te alcanza, y que una guardería te sale bastante cara, y que simplemente por más que tratas de estirar el dinero, no ajustas para tantos gastos, entonces sí tienes que recurrir a ellos. Entonces, ahí es donde mi cabeza da vueltas y dices, no te metas para esto, pero necesito que sí te metas para cumplir obligaciones que no te corresponden, pero que me corresponden a mí y que me ayudes. Yo entiendo que cometí... Diana, tienes 18 años. Eres legalmente un adulto, pero realmente eres todavía una niña, un adolescente que está convirtiéndose en un adulto, que le falta muchísimo. Yo te cuestionaría por qué quieres tener a ese bebé y por qué quieres aferrarte a vivir con Arturo. Cuando sabemos que alguien es un adulto, la ley dice que a los 18 en nuestro país, en otros es más elevada, aquí 18. Pero emocionalmente hablando, ¿cuándo sabemos que alguien es adulto? Número uno, cuando es independiente, física, emocional y económicamente de sus padres. ¿Vives con tu mamá? Sí. ¿Generas tú tu propio dinero? No, ahorita no. ¿Y emocionalmente crees que realmente ya no dependes de tu mamá? Pues es que mi mamá en realidad nunca estuvo dando tiempo conmigo, entonces no. Ok, vamos a pensar que te la doy por buena. Tienes una de tres, mi ruina. Todavía te falta mucho para poder ser independiente. Si tú hoy a tus 18 años, en la misma circunstancia, dijeras, pero estoy terminando mis estudios, pero estoy trabajando medio tiempo, pero bueno, nos estaríamos enfrentando a otra realidad. Pero verdaderamente parece que hay como, no sé, Rocío, una especie de capricho. Tú dijiste hace ratito una especie de revancha, una especie de algo que a mí no me hace sentido. Esta necedad, por llamarlo de alguna manera, de voy a tener a mi hijo y voy a estar con Arturo. Esta fantasía de, ahora sí que nazca el bebé, va a cambiar, no existe, mi bebé. Yo no quisiera que fuera una puerta de escape. No, absolutamente. Porque pareciera una puerta de escape. O sea, quiero salirme de la casa de mis papás y tengo una excelente oportunidad para entonces tener esa familia que nunca tuve como yo la he soñado. Pero esa puerta de escape, pues te lleva a otra parte que ni siquiera es mejor de la que estás viviendo. Porque no estarías haciendo una vida de familia con un hombre, con un caballero, con un señor, no porque no lo seas, sino porque estás casado. No, entonces te saldría, yo creo que peor. Rocío, yo entiendo el error que cometí. Es cierta esa parte que para hacer este... ¿De qué error estamos hablando? De haberme involucrado con alguien más. ¿Involucrado con una menor de edad? De haberme involucrado, de haber embarazado a Dulce ya siendo mayor de edad, aunque yo estuviera casado. De no haberte cuidado. Mira, para empezar, sí nos estábamos cuidando. Yo también trataba de que se cuidara a ella y yo le trataba de comprar sus... No, no trataba, le compraba sus pastillas. Sí, pero eso no es cuidarte tú. O sea, eso es cuidarla a ellas. Exacto. Pero ¿y cómo te cuidabas tú? Yo también me cuidaba. ¿Cómo? Había métodos con dones también, pero cuando no había con dones, pues también están las pastillas. Siempre debe ser más de un método. En la parte en la que ahí viene lo que decían de la independencia, pues yo sé que económicamente ella ahorita no está bien, pero afortunadamente yo estoy bien económicamente. Si no, no pudiera... Crece teniendo otra familia, no digas eso. Mira, un hombre puede tener la mujer para la que le alcance. Y si a mí me alcanza para dos, yo no le veo realmente problema en eso. Venso, ¿qué no estás ahí? Mira, al final de cuentas, económicamente hablando... Yo espero que no te alcancen para diez. Sigo teniendo como esta risa interna. Yo creo que voy a ir manejando, regreso a mi casa, voy a ir a todos ustedes y voy a ir riéndome así de, ¿cómo estuvo eso de que el hombre tiene que tener para las mujeres que les alcance? O sea, yo había escuchado otro dicho que dice que el hombre tiene la edad de la mujer que tiene a su lado, una cosa así. Que también me parece una tontería, porque de la piel que acaricia, se acaricia la suya, ¿no? Me parece así como un absurdo, la verdad es como un justificante para alguna acción que estás haciendo. Gaby, ¿habías escuchado toda esta frase? No, la verdad no. Es la primera vez también. Es la primera vez que la escucho. No, sí estoy aprendiendo mucho hoy. Como bien dices, no se trata de dinero. Es, yo siempre he pensado al revés, y es una opinión muy personal, que un hombre que no tiene la capacidad de estar con una sola mujer, es muy pobre emocionalmente. Sí. Porque entonces necesita de muchas para sentirse lo suficientemente pobre. Pues yo también pienso eso, ¿o no? ¿Dónde sacaste eso, Arturo? Perdón. Es que yo entiendo que puede sonar mal, que se puede malinterpretar, pero al final de cuentas... No, es que suena bastante extraño, ¿no? Es que al final de cuentas no es ningún delito hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿cuántas piensas tener? No es que cuántas piense tener, simplemente... ¿Para cuántas te alcanza? Para ninguna cobarde. Ya cállate tú. Ya cállate tú, hija. No, déjate de darte metiendo en esta discusión. Estoy trabajando en un banco en el área de ventas, llevo 10 años trabajando ahí. Y no pienso ahorita retirarme. Entonces, a lo mejor no tendré para vivir, no sé, en lo más alto del pedregal, pero afortunadamente no me va mal. Yo entiendo que cometí ahorita más de un error o más de una equivocación o que metí la pata, pero no por eso significa que no me voy a hacer responsable. Al final de cuentas, como dijo la abogada, si se tiene que hacer un convenio, se puede hacer un convenio. ¿Estás dispuesta a firmarlo? Sin problema alguno. Ok, entonces tú estás dispuesta a firmar ese convenio y... Yo quiero que él esté conmigo. ¿Ah? Yo solo quiero que él esté conmigo. Él no va a estar contigo. ¿Pero y si no está contigo? Jamás. Jamás entiende. Él ya dijo que no va a dejar a su esposa. Es lo único que yo le pido y es lo que siempre te he dicho a ti. Ok, a ver. Yo quiero que mi hijo crezca con su papá presente. Él ya fue claro, fue muy honesto y eso sí hay que aplaudírselo. A ver, sí, la regué, se me fue todo de control y yo pienso hacerme responsable del hijo que estamos esperando, pero yo no me voy a divorciar. O sea, no dijo, pero por ahora no me voy a divorciar y a lo mejor el año que viene sí. No lo dijo. ¿O sí? ¿Tienes problemas con tu esposa? No tengo problemas con ella. ¿Estás mal con ella? No. Yo ahorita quiero seguir con mi esposa porque al final de cuentas yo ya tengo dos hijos con ella. Que también es una responsabilidad. ¿Tampoco estarías buscándome a mí? Lo tuyo y lo nuestro fue diferente al principio. ¿Fue o es? Al principio fue un escapado, un desliz, poco a poco empezaron a nacer. No, al principio. Y tú y yo lo sabemos. Pero al final, tú sabes que después de eso... Carmen, permíteme, por favor. Después y yo supimos que tuvimos una relación y en algún momento ahorita... Pero es que yo te amo a ti. Eres la primera persona con la que yo estoy, entiéndelo. Y por eso me voy a ser responsable de ti, voy a estar contigo, te voy a apoyar en esa parte. O por eso crees que lo amas o te sientes comprometida por eso. No, yo sé que lo amo. Yo estoy enamorada de él. De verdad que sí. Y es por eso lo que yo te estoy pidiendo, que estés conmigo nada más. Es tu primer hombre que has tenido, no has tenido más. Es tu primer novio. Dulce, mira, no se trata de sufrir, no se trata de construir castillos en el aire. Yo creo que no se valdría para ti, sería muy injusto, pero también sería injusto que no supiera la verdad. ¿No? Sí. Son cosas que tienes que pensar, valorar, poner en una balanza. Fíjate que dicen por ahí que no siempre se casa uno con el amor de su vida. O que inclusive al amor de tu vida lo puedes conocer hasta después de haberte casado. Pero, la verdad, puedes haberte involucrado con una persona, separado de esa persona y de pronto conoces a otra y dices, wow, esto es amorosa. Pero yo sé que lo amo, Rocío. No estaba enamorada. Perdón. Yo sé que lo amo. Es que yo no estoy cuestionando esa parte. A ver, vamos a hacer una cosa. Vámonos a aquel lado del ser. Ven acá. Ven, Dulce. Vamos a hablar. Aquí hay un escalón para que te apoyes y ven. Acompáñame, por favor. Vamos a ver si no estando con la presión de la mamá, Arturo, o sea, la tienen así flanqueada, además, dos personas, podemos hablar como más en confianza. A ver. Gracias. A ver, Dulce. A ver, ¿a qué estás dispuesta a renunciar por el bebé que llevas en el vientre? Pues mira, yo estoy dispuesta a salirme, vaya, de mi casa, quieras o no, sí estoy cómoda ahí. Bueno. ¿Por qué estás cómoda? Porque no tengo la necesidad de salir a trabajar. Ni las obligaciones. Únicamente, sí. Que conllevan llevar un hogar, ¿no? Claro, claro. Digo, lo único que yo hago ahorita es en la escuela. Mi única, digamos, preocupación es eso. Nada más por esa parte, pero... ¿Te gustaría seguir estudiando? Sí, sí me gustaría seguir estudiando. Porque aparte apenas vas a empezar. Sí, justamente, sí, acabo de entrar a la licenciatura, entonces... No sería buena idea, permíteme darte el consejo, y te lo digo con mucho cariño, no te conozco, te acabo de ver, ¿no? Y estamos platicando apenas, pero a mí no me parece una buena idea que estando además esperando un hijo, aunque no lo estuvieras, pero si ya estás esperando un hijo, y que interrumpas tus estudios. Porque entonces el tiempo que tú te tomes para retomar tus estudios se puede postergar. Más aún, si llega el bebé, vas a entender lo que es realmente dedicarle tiempo a un bebé, que prácticamente son 24 o 7, depende de ti absolutamente para todo. Y ahí vas a decir, bueno, pues si ya dejé los estudios, ahora voy a tener que salir a trabajar y el tiempo que me resta también se lo voy a tener que dedicar a mi bebé. Y así va a suceder, y cuando menos lo pienses, vas a tener 30 años. Y tus estudios se quedaron pausados. ¿Sí me explico? Pero él me ha dicho que no me preocupe por eso, que por el dinero no voy a tener ningún inconveniente. ¿Y tú le crees? Sí, yo sí le creo. ¿Y si fallara? Es que yo lo conozco y yo sé que no es así. ¿Crees que no? Ok. Ese es el precio que tú tendrías que pagar por estar al lado de una persona que no va a dejar a su esposa. O sea, no va a dormir contigo todos los días. Yo no sé si eventualmente lo hará. No va a pasar los momentos importantes ni contigo ni con tu hijo. ¿Estás dispuesta a sacrificar navidades, año nuevo, reyes, cumpleaños? Cuando me dijo lo de su esposa, lo primero que yo le dije fue eso, que yo no quería que estuviera justamente como, vaya, yo viví, ¿no? Yo crecí. Que yo sí quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Pero ya te dijo que eso no va a ser posible, que él no está dispuesto a dejar ni a su esposa ni a sus hijos. Te lo dijo. Sí, pero sería muy diferente. ¿Por qué? ¿Porque es tu hijo? Porque Arturo va a ser una persona que va a estar constantemente ahí en todo caso. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco. Lo conozco y es muy diferente a mi papá. ¿Crees? Yo lo sé, Rosy. Bueno, yo no te voy a hacer cambiar de opinión. Yo tengo que respetar tu opinión. Pero sí te tengo que decir, como adulto que soy, como madre que soy, como ser humano que soy, que lo que tú piensas no va a ser como lo piensas. Tú sabes y te la juegas. Pero yo, sinceramente, no creo que vaya a ser así. Porque ni siquiera ha dudado un segundo en decir que va a dejar a su esposa. Pero bueno. ¿Vamos al foro? Vamos al otro lado del foro porque llegó el momento de conocer a Abraham Público. ¿Es tu papá? Sí. Es, pues, el, pues, no excompañero de tu mamá porque siguen siendo, ¿no? Sí. ¿Y eso tú lo ves bien? No, para nada. Porque ella siempre, bueno, bueno, desde que se enteró de lo de Arturo me dijo que, pues, ella ya dejó a mi papá y demás que tomara su ejemplo. Y vaya, ¿qué ejemplo me está dando? Yo sigo viendo a mi papá llegar a la casa, quedarse incluso a veces y eso no está bien. ¿Tú qué piensas de tu mamá o de mujeres que pueden hacer esos, aceptar ese tipo de situaciones y relaciones con tal de que les faciliten la vida? Es que me pones entre la espada y la pared. Yo lo sé. Yo lo sé. De eso se trata. Sí. Porque se trata de reflexionar. Mira, todos somos espejo. Y yo quisiera que te veas en el espejo de tu mamá. ¿Y quieres repetir lo mismo que yo, hija? Es que no soy igual que tú. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo exactamente. No eres igual. No eres igual. Definitivo no eres igual. Tu mamá, ¿cuántos años tenías cuando conociste a Abraham? 15. ¿Y cuántos años te lleva a Abraham? Con 11. ¿Cuántos años te lleva a Arturo? 10. No es mucha la diferencia, hija. ¿Estaba casado o no a Abraham con su esposa? Cuando yo lo conocí, me dijo que no. Bueno, ¿estaba casado? Sí. ¿Sigue casado? Sí, sigue casado. Cuando lo conociste, ¿no te dijo que estaba casado? No. Hasta cuando tú resultaste embarazada, ¿te dijo que está casado? Sí. ¿Sigue casado o se divorció? No, sigue casado. ¿Te suena? La historia se repite. Entonces, acaba de decir que un hombre tiene derecho a las mujeres con las que le alcance el dinero, a las que pueda mantener. Entonces, si Arturo sigue siendo exitoso y tiene para mantener a 10, ¿estás dispuesta a compartirlo con 10? No. Son cosas que te tienes que preguntar. Antes de dar pasos definitivos, escúchalo y escúchate. Y sobre todo, mujer, no te mientas. ¿Qué entiende, hija? De una vez, por el amor de Dios, entiende ya. Vamos a ver, Abraham es el papá de Dulce y pues es que excompañero sentimental de Carmen, pues no sigue siendo. Sentimental no sé, pero sí andan. Sí chocan carritos, público. Adelante. La mamá de mis hijos ya no es una adolescente para andar en las fiestas. Su obligación era cuidar de mi hija y ahora que está embarazada, la quiero obligar a abortar. Lo que yo quiero es que el tipo que embarazó a mi hija se haga responsable como yo he hecho con mis hijos. Yo no voy a arriesgar la vida de mi hija como su madre lo quiera hacer. Contundente, Abraham, ¿no? Contundente. Como debe ser. Sí. Pero hiciste lo mismo. Por eso no quiero que se repita. Porque ¿qué se siente? ¿Feo? Sí, podría decir que sí se siente feo. Sí, ¿verdad? Sí, porque es mi hija finalmente. Claro, es tu hija, pero imagínate cómo pudo haberse sentido la madre de Carmen cuando sucedió lo mismo con su hija después del consejo. Fíjate que cuando, y eso es una realidad, ¿eh? Cuando no trabajamos en lo que debemos como seres humanos, cuando no corregimos ciertas actitudes y patrones conductuales negativos, se repiten. Y se repiten como forma de lección hasta que aprendamos. Y si no aprendemos, aprendemos en esta vida, ¿qué crees? Regresamos y los volvemos a repetir. Pues no cabe duda que cuando la hacemos la pagamos, ¿verdad? Sí. La estás pagando. La estoy pagando. Yo la verdad es que sí siento mucho porque es mi hija. Pero la realidad es que esa responsabilidad caía también en su madre. Ah, ¿es culpable en su mamá? Pues ahora sí que Carmen... ¿Y tu responsabilidad? Siempre le di todo. ¿Tu presencia? No. Exactamente, ¿a dónde estuvo tu presencia? Pero no les faltó nada. No les faltó nada. Yo acabo de tener un momento bastante íntimo y particular con Dulce. Te daba lo suficiente. Y claramente dijo que le hiciste mucha falta. Y que te lo ha dicho, ¿no? Sí, claro. Siempre van a pedir más los hijos. Estaba cada 15 días con ellos. No te pedíamos otra cosa más que lo que necesitábamos. Te necesitábamos a ti. ¿Y cada cuándo estás con tus otros hijos? Con los hijos que tienes con tu esposa. Diario. En ese sí estoy diario. Ahí sí no importan los excesos. ¿Es excesivo el tiempo que pasas? Es la misma cantidad, aparto a la mitad. Aparto a la mitad, los gastos y se los doy. Abram, te voy a demostrar con tus propias palabras, con simples preguntas que tú contestarás. Como tú me vayas diciendo, ¿qué sucede? Pues, ¿cómo no está siendo justo? ¿Y cómo no es igual? ¿Cuántos días a la semana duermes en la casa con tu esposa? Sí, son 15. Son 14 días los que estaría yo con mi esposa. O sea, tus hijos te ven despertarte y convives con ellos 14 días. De los 15 días. Bueno, más o menos. Porque los dos mayores ya tienen hogares. O sea, ya se salieron de su casa. ¿Pero con los menores? Con los menores estoy con ellos. Ok. Con los míos ni siquiera estás con ellos. ¿Y con Carmen? Pero he estado con ellos. No, ¿de qué sirve que des dinero? ¿De qué sirve que des dinero? Ya ni para qué le sigo con la listita, ¿verdad? Tenía ya así como que todo enlistadito, pero creo que no quieres mucho reconocer. El punto es que como adulto, tu hija ya puede decidir sobre su cuerpo. Y pues, no puedes intervenir mucho al respecto. ¿Quieres que aborte? Porque tú tienes la culpa. Sí, ¿por qué? Porque no tiene, porque ya se hace cargo de un niño ahorita. Ok, Abraham. ¿Cómo que no estuviste ahí? ¿Y tú dónde estás? Yo soy joven. Yo soy joven. ¿Y tú? No, no. ¿Sí o no? Tú no estás con tu mujer. Por favor, Carmen. ¿Estás de acuerdo con que ese bebé nazca? Sí, totalmente. ¿Pero en qué no estás de acuerdo? Arriesga su vida. Ella sí la quiere arriesgar, pero bueno, está bien. ¿Cómo? Arriesga su vida, se aborta. Ah, o sea, si quieres que nazca el bebé. Que nazca el bebé y se le dije, te apoyo en todo lo que quieras. ¿Y en qué no la apoyas? Eso sí, estoy viendo que allá el muchacho quiere hacerse responsable, según. Pero cuando fui... No, pues tú es igual que tú. No, pero cuando yo fui a su trabajo, no me dio la cara. ¿Por qué no me dio la cara? ¿Por qué fuiste a su trabajo? ¿Por qué? Porque tiene que derme la cara. Yo no tenía por qué darte la cara a ti. Oye, voy a... Pregunta, es una duda que tengo. Cuando sucedió lo de Carmen, ¿fueron sus papás a buscarte tu trabajo? Yo platiqué, platiqué... No, es cierto. No le dijiste eso a mi mamá. Mi mamá se dice que... Siga bien trabajadora tu mamá. Sí, y sigue siendo bien trabajadora, porque me ha ayudado a mí a sacar a mis cosas también. ¿Pero te fueron a buscar o no? No, yo presenté, yo me presenté. ¿Y entonces de dónde se te ocurrió? Ah, voy a ir a buscar a Arturo y... Ah, no crees, porque tiene una... No, ¿por qué? ¿Por qué él tiene que darme la cara? ¿Tú crees que aportarle dinero? Ya está. ¿Qué le tienes que decir? Pues tuvimos que llegar hasta acá para que por fin lo conociera al señor. ¿Perdón? Tuvimos que llegar hasta acá para que lo conociera, no lo tenía la oportunidad. Ya lo tienes ahí enfrente. Yo no tenía por qué darte la cara a ti. Y menos que me fueras a hacer panchones a mi trabajo. Claro, pero eso se hace millón. Soy tu papá. Soy tu papá. Un papá que nunca ha estado presente. Señor... Eso no es un padre. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo mucho. No lo entiendes, a ver. Eso no es un padre, un padre que no está presente. No, 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 espérame. Escúchame tú a mí. Estoy hablando de estar con mi hija, ¿sí? ¿Qué quieres arreglar? ¿Ya quieres arreglar cuando ya esté hecho? Porque no va a estar presente con tu hija. Hoy sí te quieres hacer el abuelo. ¿Todo el tiempo? No, no todo el tiempo. Ok, entonces no va a ser lo mismo que con Abraham. Mira, Rocio, hay una gran diferencia entre aquí el señor y yo. La primera, Dulce me ha platicado todas las carencias que vivió, no solamente presenciales, emocionales, sino también las carencias económicas que ella llegó a tener. Y más cuando empezó a estar en la secundaria, en la preparatoria, empezó todavía con más carencias. ¿Y tú te aprovechaste las carencias emocionales de Dulce? No, 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 no me aproveché yo en ningún momento de ella. Esa hija se aprovechó. Carmen. Si la culpable también eres tú. Pero es que me da coraje que venga. Pues entonces, mira, acá, no traen una bolsa muy enojada, para que lo ponga ahí un rato, porque digo, por Dios, sé congruente. Carmen, ya eres adulto. Puede ser que cuando eras niña, adolescente, y yo, y la jarana, y el mar, y la palmera, pero ahorita ya controla tus emociones. Sí, pero es que me da coraje que venga a decir que yo no me hago cargo de mi hija. Cuando eras, después está diciendo muchas mentiras. ¿Dónde estabas tú? ¿Y luego? Nunca ve a ninguno. ¿Por qué va a ser diferente? La primera diferencia es que en la parte económica, yo no voy a estar dando ahí lo que pueda. Voy a tratar de darle una vida digna tanto a ella como al niño. O vas a tratar o se lo vas a dar. Se lo voy a dar. Ajá. ¿Y si tu esposo se entera? Ay, como tú me tienes. Mira, no se tiene por qué enterar. Ya se enteró. ¿Y cómo se va a enterar? Porque aquí está. Mariana, adelante, por favor. Pues digo, así de sencillo, ¿no? Esposa de Arturo, madre de dos hijos con él. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Mariana? Porque digo, en una de esas lo perdona, como la esposa de Abraham, y decide seguir con él. Y pues, bueno, también ya dulce. Dice, bueno, pues ya se enteró. Y pues vamos a hacer... ¡Híjole, como que... Por favor. Por favor, te pido, respira profundo. No vale la pena que pierdas la solución de señora. No eres tú la que falló. Pero yo no fui a... Tienes dos hijos con él y no sabías de él. Sin embargo, yo creo que es... ¿Quieres que te haga lo mismo? Justo. Igual que lo que te enteres de lo que está ocurriendo. Hay una mujer embarazada de dos meses de embarazo. Ella insiste en tenerlo. Arturo respeta la decisión de ella y se quiere hacer responsable de ese bebé y de ella. Pero si es que entiéndeme... En verdad, yo tenía una familia bien y ahora me vengo a enterar que este cazón la verdad me está engañando y que tuvo un niño con esta niña. Así es. No, no tiene todavía. Lo va a tener. Y la verdad me da mucho coraje. Me da mucho coraje porque yo tenía una familia bien. Yo creía que todo iba bien. Ambos trabajamos, nuestros hijos. Y ahora resulta que... ¿Tú trabajas también? Claro. Claro. Para tener una mejor vida, una mejor calidad igual con mis hijos. Pero ahora me voy a enterar. Yo no voy a permitir que el dinero que le da a mis hijos, que no me lo dé a mí, que le da a mis hijos, se lo vaya a dar a esta niña. Y luego ahora... ¿Tendré obligaciones con ella si tiene un hijo? Sí. Pero yo también no voy a permitir que esté jugando conmigo. Eso sí. La verdad, yo no lo voy a permitir. Ni con tus hijos tampoco. No, claro. Pero tampoco vamos a... ¿Por qué me ponen las sillas así? ¿Por qué me ponen las sillas así? Fíjense nada más. Yo estoy aquí, aquí como barrera, y me ponen la silla al lado de Arturo. Santo Dios. O sea, ¿quieren que se lo desgreñe? ¿O qué quieren que pase aquí? Por Dios. ¿Puedes sentarte acá? Ay, Mariana, Mariana, Mariana. Créeme que no me gustaría estar en tus zapatos, pero tampoco me gustaría que te sigan mintiendo. No estoy de acuerdo en eso. Claro, en verdad, entiéndeme, porque como te digo, yo ya tenía una vida, o sea, con un marido que en verdad es un buen padre, pero que me haya traicionado a mí y no solamente a mí. Te sientes traicionada. Por supuesto, y también a mis hijos. O sea, ¿mis hijos qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Y es lo mismo que le va a hacer a esta niña. Yo no estoy dispuesta a que realmente a mí me hagan esto y también le quite del dinero a mis hijos. Ok, ya veo. Yo no lo voy a permitir. Vamos con partes. Tus hijos no tienen por qué padecer y sufrir consecuencias de los actos de su papá. Él tendrá que ver cómo le hace para que siga con la manutención, pero aquí la pregunta es, la historia se repite con la mamá de Dulce y por supuesto con el papá de Dulce. ¿Tú estarías dispuesta a seguir con Arturo? No, por supuesto que no. Yo no voy a permitir que se burlen tanto de mí como también de mi familia. ¿Y si te piden perdón? No, por supuesto que no. Es más, yo ahorita escuchando todo esto, yo quiero el divorcio porque a mí de nada me sirve un hombre que me va a seguir engañando y engañando. Ahorita es ella. Después, ¿quién va a ser? ¿Otra más jovencita? ¿Estás dispuesta a seguir esta relación? No, yo no. Yo no estoy dispuesta a compartir ni a un hombre ni que le haga falta nada a mí. La verdad. Vamos a ver qué se tiene que hacer legalmente, Valeria, porque yo supongo que tú, Arturo, creíste que te la iban a aguantar y que nunca se iba a enterar. Y eso era muy poco probable, que no se fuera a enterar. Mira, yo te dije al principio, si en algún momento pasa... Ella preguntó ahorita a Kevin, ¿qué me hizo falta? Yo te puedo responder de la misma pregunta como si yo se la hiciera a ella. ¿Qué? Porque cuando estuvimos de noviazgo, ella quería estudiar una carrera. Yo la apoyé para que ella terminara su carrera. Si ella trabaja ahorita, es porque ella quiere trabajar. Y yo nunca te lo pedí, ¿eh? Yo no la voy a... ¿Cuándo yo te lo pedí? ¿Qué tiene que ver esto? Mira, no, es que mira, no se trata de que me lo pierdan. Otra vez estás hablando del asunto económico, pero no tiene nada que ver con dinero. No, mira, es que con ella desde antes... ¿Qué tal hablamos de principios? Mira, con ella desde antes fue más allá. Ella quería estudiar una carrera y yo la apoyé. Bueno, ella dijo... Oye, a ver, ahorita... Eso se hace cuando es pareja, cuando se proyecta un camino para recorrer un futuro juntos. Hay que ser pilar el uno del otro. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si descubres que Mariana tiene a otra persona en su vida y que además está casado contigo? ¿Lo hubieras perdonado? Es que la verdad... ¿Sí o no? Mira, no lo sé, porque me resulta bastante difícil imaginarlo. Ya que los papeles son aquí diferentes. No, no son diferentes. Tú eres hombre y ella es mujer. Y perdóname, pero tenemos los mismos derechos y yo creo que lo mismo puede doler una traición a un hombre o a una mujer. Traición es traición. Cobarde. Ella quiere el divorcio. Ella quiere el divorcio. Ella no quiere nada que ver contigo. Nada. Solamente te pido que a mis hijos no me le quites absolutamente nada. Y tú y yo nos vamos a divorciar. Yo ya no quiero nada contigo. Primero que nada, para un divorcio las dos partes deben estar de acuerdo. No, señor. No. 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 Mira. Yo lo quiero demandar. Estás equivocada. A ver. Por lo que te dicen. No, no. ¿Qué me dicen? Basta con que una de las partes solicite el divorcio para que este se pueda configurar. Sí, hubo una reforma hace muchos años donde ya no necesitas demostrar una causal. Simplemente, si ella está tomando la decisión de disolver el vínculo matrimonial, se lo va a solicitar al juez, te lo van a notificar y quieras tú aceptarlo o no, va a decretar la disolución del vínculo matrimonial independientemente de que tienen que firmar un convenio de cómo le vas a dar la manutención a esos niños y a ella en caso de que le corresponda. Si tu esposa actualmente te denuncia por el delito de violencia intrafamiliar y a ella le hacen un peritaje en psicología y la dañaste moralmente o psicológicamente, vas a estar en una situación de un juicio penal y también civil por daño moral. Y fíjate, vamos a suponer que se hubiera llevado a cabo el que le pusiera departamento a Dulce y que la estuviera visitando constantemente, entonces tendría esposa y amante. y además de pronto viviría con ella o como se podría configurar algún concubinato o medio... Jurídicamente el concubinato no se da porque está unido en vínculo matrimonial, pero sí se puede hacer una denuncia penal como si la quisiéramos encauzar a la bigamia por estar casada con dos personas si dura mucho tiempo con ella y la esposa demanda a ella. O sea, está dobleteando, como dice. No importa el tiempo que se quedara con Dulce y el tiempo que se quedara con su esposa. ¿Qué es lo que tú has hecho, Abraham? Cometer bigamia. ¿Tú quieres divorciarte? Yo quiero divorciarte, definitivamente. A mí no me conviene un hombre así de que me va a estar engañando y engañando. Yo no pienso repetir patrones ni nada. Mariana, dime a ti, ahora yo te lo pregunto a ti, ¿a ti realmente qué te ha faltado? Hasta el día de hoy, antes de todo esto, ¿qué te había faltado? ¿Yo acaso te pedí algo? ¿Te lo pedí? No, yo te lo pedí, jamás me pedí nada. Para los que les gusta comentarte con mi papá a que me ibas a ayudar. Que se arranque. Y ahora resulta que cuando están en día, cuídate, porque hombres así no cambian. A ver, señores, por favor, tengo poco tiempo y tengo que cerrar y tengo que ofrecerles nuestra ayuda para quien la quiera, ¿ok? Para quien la quiera o crea que la necesita. Primero, dices que no le ha faltado nada. Lo esencial que le falta a una persona que se compromete en un matrimonio, que forma una familia, que tiene un proyecto de vida como lo ha hecho Mariana contigo, es respeto. Eso no tiene valor. No lo puedes billetear. Al menos conmigo no y supongo que con Mariana no, porque veo claramente su posición. Está demostrando que tiene dignidad, que obviamente tiene amor propio y ella lo único que quiere es exigir los derechos de sus hijos y lo que le corresponde y se acabó. Ahora, ¿qué quieres tú, mujer? ¿Tú te irías entonces a vivir con Dulce? Pero yo no quiero divorciarme de Mariana. ¿Te vas a divorciar? Porque eso no hay manera. Aunque tú digas que no, el juez dice que sí porque ella quiere divorciarse. Entonces, una vez divorciado... ¿Tú te irías conmigo? ¿Ves que no te quiere? ¿Ves que no te quiere? No, no, no. Yo no dije eso. Mira, hay una responsabilidad igual en este lado. Hay una responsabilidad en este lado con los niños. Yo no me quisiera divorciar de ella por la responsabilidad. ¿También vas a tener un hijo conmigo? ¿Entiendes? Te vas a divorciar. Y te vas a divorciar. Por eso. Mira, tú ni hables. Tú ni hables. La verdad, tú ni hables que estás peor. No, están igual. Están exactamente igual. Otra vez. Sí, Nico. Otra vez. La vida, o como lo quieras creer, te está demostrando que no va a cambiar. Y que no te ama. Eso no es amor. Eso no es amor. Entonces, la decisión que tomes sobre tu hijo, tenerlo, no tenerlo... Yo sí quiero tenerlo. Es tu decisión. Yo sí lo quiero tener y lo voy a tener. Pero no bases tu decisión en tener una relación con él porque eso no va a suceder. Hacerlo responsable, sí. No, estoy escuchando clarito que ni siquiera si vas a estar con él. Pero si la condición es que tú sigas con él, no repitas la historia de tu mamá que ya viste cómo se llevan de bonito, ¿no? Cuentas con nosotros. Ojalá que nos ayudes o nos permitas más bien. No te voy a permitir de eso. No, déjame. Por favor, Carmen. No la agredas. Por favor. Es que quiero que entiendas. Por favor, Carmen. Ojalá que nos permitas ayudarte a tomar mejores decisiones. Ojalá que puedas platicar con Gaby y que entiendas. No quieres estar con ella, pero tampoco huir de ella es la solución. No de esa forma porque entonces estarías arrastrando a un ser humano que llevas en el vientre. Cuidado con eso. Huir de los problemas no resuelve nada. Enfrentarlos es la solución. Cambiar patrones es la solución. Cuentas con nosotros, Mariana, si te podamos ayudar en algo legalmente. Y recuerda, nada más, sí te tengo que decir, nada tiene que ver tu relación con Arturo a la relación de sus hijos con Arturo. Hacerlo cargo, sí, pero ellos tienen derechos y muchos a convivir con el papá y a muchas otras cosas que, bueno, ya te dirá nuestra abogada si es que decides consultarle a ella. Gracias por haber venido. Cómo hay que aprender mucho, ¿verdad? Sí, cuando más te pegan donde más te duele. Así es. ¿Ahora sí te duele a ti? Claro que sí, siempre más dolió. ¿A ti te duele? A mí sí. ¿Te duele tu orgullo? ¿Te dueles tú? Eso es lo único que le duele a ella. No lo estás demostrando. Gracias, Valeria. Gracias, Gaby. Gracias, público. Ay, Dios mío. Cómo pasa de todo de pronto, ¿verdad? Y confundimos tantos conceptos, tantas ideas, tantas creencias acerca de los valores. Nada tienen que ver con el dinero. ¿Y sabes qué? Te voy a pedir que hagas algo. Inténtalo cuando menos. Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que creo que mereces. Nunca, jamás, te conformes con menos. Feliz fin de semana. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos en la repetición. Todavía mañana, ¿verdad? Hay estreno ya nuevos capítulos a partir del 3 de febrero de fin de semana. Lo que sí le voy a decir a algo y le advierto, va a ser Acércate a Rocío al límite en horario estelar para que no nos espantemos a ganar. Gracias. Para haber llegado ya hasta el número 25 de matrimonio, la verdad, sí, era una relación buena. O sea, yo todo el tiempo que he trabajado, yo creo que ella merece disfrutar lo que yo trabajé. ¿La que merece? Ella ya no está, ella ya no... ¿Quién dio el primer paso en la relación? Pues yo le mandé la solicitud de Facebook. ¿Por? Yo trato también de darme a respetar porque yo se lo dije, hasta que tú no te divorcies y hasta que tú no... Pues no te dice respetar mucho, mi hijita, al meterte con un hombre casado. No, espera, necesito pasar a alguien que de hecho la traje como sorpresa. No, se me hace justo que no me puedan resolver a mí nada. Mi esposo y mi hijo comparten la misma mujer. Sábado 9 de la noche, Azteca 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!